Bueno, muy bien, se habla de acuerdo, de preacuerdo, de intención, de... Javier, ¿qué pasó en estos días en relación al organismo multilateral de crédito? En resumen. A ver, básicamente lo que hizo el ministro Guzmán fue mandar una carta de intención que tiene las mismas características de todas las políticas de Argentina que han fracasado desde el siglo XX en adelante. Es decir, acaba de mandar un supuesto a búsqueda de acuerdo, donde sostiene que el ajuste fiscal en realidad va a hacerse sin tocar el gasto público en términos reales, es decir, la casta política no cede sus privilegios, va a haber impuestos más efectivos, es decir, va a haber mayor persecución por parte del fisco para cobrarnos impuestos, o sea, nos van a estar apretando las clavijas, ¿sí? Y que en el fondo es como equivalente a aumentarnos la presión fiscal y al mismo tiempo, digamos, se le van a quitar transferencias del sector privado, como por ejemplo ser los subsidios a la energía. Ahora, el problema es este modelo, digamos, que postula Guzmán de decir que en realidad es el gasto público el que genera crecimiento económico y que ese crecimiento económico después va a permitir eliminar el déficit fiscal. Ese modelo Argentina lo aplica en los últimos 121 años de historia, lo aplicó durante 111, siempre fracasó. Argentina debe ser el país más rico del mundo, cayó a 70 al tipo de cambio oficial, al paralelo ya estamos abajo de 120. La realidad es que Argentina, como consecuencia de ello, se convirtió en un defaulteador serial, es el máximo defaulteador serial de la historia moderna, digamos, con el último reestructuración lo pasamos a Ecuador. No solo eso, sino que además, fruto de este modelo desquiciado de las 17 crisis que tuvo Argentina desde el año 1900 hasta ahora, 15 tienen origen fiscal y a partir de la mitad del siglo XX en adelante con el descontrol fiscal que hemos vivido, la mitad del tiempo vivimos en recesión. La pregunta es, ¿por qué insistir con este modelo? Bueno, la pregunta es, y en relación incluso a lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, fijate, hay una localidad del interior de la provincia que sus productores dijeron, yo pago la tasa vial, pero quiero rendición de cuentas. En Corrientes se está incendiando la provincia y no hay aviones hidrantes, se les queman los animales, etc. Los productores dijeron, señores, yo pago los impuestos, rendición de cuentas. ¿Llegará el momento en que, a ver, aquel que recibe nuestro dinero con sangre, sudor y lágrima, rinda cuentas, Javier? ¿Está mal pedir eso? No, no, digamos, es un básico, porque es parte de un supuesto acuerdo que en realidad nadie firmó, ¿no? Porque, digo, o sea, eso, viste, digamos, el acuerdo social, todo eso no existe, o sea, nadie firmó, digamos, esa carta. Dios, sino que me la traigan porque a mí me están jodiendo, entonces. O sea, ahora, el punto es creer que el Estado lo puede hacer bien. Es el problema. Y en realidad el Estado nunca lo puede hacer bien. Friedman hablaba de cuatro formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otros, lo podés gastar en vos o en otros. A ver, ¿cuál es la mejor forma? Y gastar tu dinero en vos mismo, porque vos sabés lo que te costó ganarlo y vos sabés qué cosas querés. Ahora, por ejemplo, se pueden dar otras situaciones. Vos podés gastar tu dinero en otras personas. En ese caso, digas, cuando haces un regalo, tratás de quedar bien con lo menos posible, o sea, minimizás el costo. La otra es que vos gastes la guita de otro en vos mismo. O sea, cuando pasa eso hay despilfarro. Entonces, ¿cuál es la peor forma de gastar? ¿Qué es? El dinero de otros en otros. Bueno, eso es lo que hace el Estado. O sea, por lo tanto, por definición, jamás el Estado lo va a hacer bien. Ahora, Javier, ¿cómo se sale de ese modelo? Del que decís que no funciona hace más de 100 años. ¿Cómo se sale de ese modelo? Porque Mauricio Macri quizás quiso en un punto salir y no pudo. ¿Cómo se sale de ese modelo en una sociedad que funciona de esta forma hace muchísimo tiempo? Parte de la sociedad. Bueno, parte. Bueno, pero la sociedad funciona así porque hay unos que trabajan un montón y con esos impuestos los demás a lo mejor están más subsidiados, pero hay una pobreza incluso de, digamos, más del 50%. 45%. Bueno, 45%, pero en los chicos un 60%. En los chicos es 2 tercios, sí. Por eso. Eso está, existe. ¿Cómo se hace para revertir esa situación? Bueno, o sea, a ver, en realidad esto de que somos un país pobre es más relativamente nuevo, por decirlo de alguna manera. Antes del Rodrigazo, la pobreza en Argentina estaba en el orden del 4 al 5%. Es decir, que es cuando se empezaba a aplicar estas políticas todavía de manera mucho más intensiva, pero Argentina ya venía trayendo problemas desde antes, o sea, los problemas de Argentina es cuando deja de abrazar las ideas de la libertad y empieza a abrazar las ideas socialistas. Y eso aparece con el primer gobierno radical que es el de Yrigoyen. O sea, ahí es cuando, digamos, Argentina empieza a abrazar dos excrecientes de socialismo. Al irse alejando las ideas de la libertad, se vuelve cada vez un país más pobre. Entonces, la pregunta es, si no se puede tocar nada de lo que estábamos haciendo y este modelo, tal como está, digamos, sigue generando cada vez más pobre y sin gente, ¿qué vamos a estar esperando? ¿Que nos convirtamos literalmente en la Villa Miseria más grande del planeta Tierra? Es decir, en algún momento los cambios hay que hacerlo. Y está bueno el punto que vos haces, Mariana. Bueno, probablemente el gran problema que haya tenido Mauricio Macri a la luz de lo que declaraba previo a ser presidente o lo que declara ahora es que parte de su coalición de gobierno es parte del problema y no de la solución. Es decir, los radicales son claramente parte del problema porque son la internacional socialista. Claramente la coalición cívica es parte del problema porque son más de izquierda todavía que los radicales. Y no solo eso, digamos, parte del armado del propio, digamos, presidente Macri sí también son parte del problema. El señor Larreta, la señora Vidal son parte del problema. Dicen las mismas cosas que dicen los kirchneristas pero lo dicen de otros modales. De hecho, fíjense que en estos días hubo por las redes muchas declaraciones pasadas de Larreta donde, digamos, justamente no hay gran diferencia con lo que dice Kicillof o con lo que dice, digamos, Fernanda Vallejos por parte de Larreta. Dentro del oficialismo, en relación a esta intención, ¿cómo se le dice esto que pasó en el fondo? Una intención, porque acuerdo, no hubo ningún acuerdo. Es una carta de intención. Esos lo llaman entendimiento del FMI, ¿no? Bueno, es que la carta de intención es en la búsqueda de un entendimiento. Ahora, fíjate que dentro del mismo espacio tenés los que realmente no quieren acordar, Cristina, Vallejo, Moró, etc. Y después está el técnico y otros que están ahí en el NI. Kreplak, por ejemplo, acaba de tuitear y después borró. Mirá lo que puso. Ahí lo tenemos porque después lo borró. No se endeudaron, la fugaron y dejaron una deuda que sabían que el pueblo no podía pagar. No sacaron derechos, achicaron al Estado. Y el Ministerio de Salud dejaron. Nuevamente, un gobierno peronista resolviendo el vicio neoliberal, pero sepan que nunca será por encima de la patria. A ver, ¿de qué lado estás? ¿Lo borró? A ver. Sí, lo borró inmediatamente. A ver, primero. Uy, no, déjamelo, déjamelo que se lo contesto punto por punto. A ver, nos endeudaron. Ay, sos un pésimo ministro en el área de salud. Hiciste un desastre en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en lo tuyo sos bastante malo y encima opinás de economía estupideces. Entonces, vamos por partes. No se endeudaron. Una de las cosas que deberían entender que la deuda es hija del déficit fiscal. Les aviso, por si no lo saben, que el quiserismo había dejado 245 mil millones de dólares de deuda y además estaba el problema de los holdouts. O sea, con lo cual eran cerca de 270 mil millones de dólares de deuda que dejaron. No es que es falso, nos desendeudamos. Déficit fiscal significa gasto más de lo que ingresa, ¿está bien? Exacto. Entonces, digamos, la contracara es que te endeudás. Ok. O sea, te endeudás con el Banco Central, emisión monetaria, o sea, señoriaje, y eso, digamos, después es lo que genera inflación, o te endeudás tomando deuda. Argentina, digamos, tenía un montón de deuda. Es más, Argentina, Kicillof, se fue con el problema del dólar futuro que eran 25 mil millones de dólares. O sea, con lo cual nos desendeudaron, o sea, a ver, nos endeudaron. O sea, el problema del endeudamiento ya venía y aparte habían dejado un déficit fiscal bien medido de 6 a 7 puntos del PBI. ¿Cuál interpretás vos que es ese vicio neoliberal del que habla acá? Sí, pero bueno, porque hay un montón de barbaridades que dicen. Ah, bueno, palabra por palabra. Hay que dejarlo acá, hay que... No, no, no voy a dejar pasar la declaración de semejante, inútil, ignorante que dijo todas esas barbaridades. Después dicen, la fugaron. Yo les voy a... A ver, les pido, por favor, digamos, o sea, yo sé que a los quiseristas les encanta hablar de la fuga, hablar de la fuga. Mire, la verdad es que la primer parte del gobierno de Macri, y claramente yo no soy alguien que haya defendido el gobierno de Macri, precisamente, dicen, la fugaron. Mire, cuando hay tipo de cambio flexible, por definición, no hay fuga de capitales, se resuelve adentro del mercado cambiario, no hay fuga, o sea, porque las reservas no varían, porque no hay intervención, porque no vende el Banco Central, porque justamente el tipo de cambio es libre. A ver, dejaron una deuda... Esperá, me tengo que poner los anteojos. Dejaron una deuda que sabían que no podía pagar. Y ahora, digamos, entonces, ustedes la pusieron en formato de que se puede pagar, digo, si siguen con déficit fiscal. O sea, a ver, la deuda se paga con superávit primario. Argentina va a alcanzar el equilibrio en el resultado primario, recién en el 2024, o sea, tampoco va a tener capacidad de pago. Argentina tendría que tener un superávit primario para poder pagar su deuda hoy de 3,5 puntos del PBI. O sea, tendría que ser un ajuste de 7 puntos. Pará, porque si no, esto es lo que a mí no me gusta de este gobierno, que te marcan la agenda de ellos. Y la verdad que me interesa, y ya que te tengo acá... No, pero está bueno decirle que son unos mentirosos y que dicen... Bueno, pero también hay que mostrarle que dicen estupideces. Y hay que decírselos. A ver, está bien, pero ¿sabés qué pasa? Todo esto ya sabemos cómo es este gobierno, ya sabemos esta situación, ya sabemos lo que significa gastar más de lo que ingresa. Mi pregunta, y te quiero aprovechar al máximo, Javier, por favor, decir, bueno, a ver, muy bien, qué hay que hacer ahora, porque lo que nos marca el fondo es hagan bien las cosas, ahorren, crezcan, produzcan, dejen de emitir. ¿Vos ves posible eso con este gobierno actual? No, porque es absolutamente inconsistente. O sea, es más, voy a la frase, digamos, tan desafortunada e impropia de Alberto Fernández, dice, el fondo monetario tiene que hacer una autocrítica. Claro que tiene que hacer una autocrítica, pero no por ser duro, sino porque es demasiado laxo. Es decir, no es una institución que me caiga simpática, el FMI, porque es una creación de un espía ruso, White, y Keynes, o sea, es una institución... Está bien, pero vos le fuiste a buscar plata, fuiste a pedir. Exactamente. Y ahora, entonces, las deudas se pagan. Entonces, lo primero que hay que tener en claro es que el problema con el FMI, que no es que es duro, el problema con el FMI es que es laxo. Después, a ver, el programa, yo ya lo expliqué antes, o sea, en este supuesto ajuste que hay, o el ajuste que mandan, en realidad, al único que no se toca es al Estado. Lo único que no se toca es la casta, porque el gasto público, en términos reales, sube. Esto quiere decir que la apuesta del gobierno es que la casta no pague nada, y es más, que le gane a la inflación. Y que, en realidad, entonces, el resultado fiscal mejora, ya sea o porque te van a romper la cabeza con nuevos impuestos o porque te van a perseguir más o porque te van a bajar transferencias al sector privado. O sea, y que, además, la economía crezca. Es decir, cuando vos estás castigando al que genera riqueza y seguís, digamos, favoreciendo al parásito, que es el Estado, bueno, el resultado no puede ser bueno, va a terminar mal. El resultado, y esto va a ir ahora a la Cámara y va a haber que analizar los números, ¿entendés ahí? Que eso todavía no se sabe. Muchos ya están diciendo, muy bien, llegamos a un entendimiento de qué, si no se sabe qué se va a hacer o qué se va a firmar. Yo voy a votar en contra de esto. ¿Cómo? Yo voy a votar en contra de esto, digo, porque, digo, a ver, está plagado de inconsistencia. Porque, por ejemplo, a ver, les hago un punto. En un momento, ya fui sobre la inconsistencia fiscal y esas cosas. Ahora vamos sobre el de la tasa de interés. Dice, no, vamos a tener tasa de interés real positiva. Es decir, que la tasa de interés le va a ganar a la inflación. Sí. ¿Ok? Bien. Ahora vamos por punto. ¿Cuánto fue la inflación del año que terminó? 51%. ¿Qué esperan los analistas? 60% de inflación o 70% de inflación. Digo, la tasa de interés en el Banco Central es 40%. Claro. Es decir, la pregunta es, la van a llevar a 80% la tasa de interés, ¿qué va a pasar con las Lely cuando le paguemos 80% a la tasa de interés? Digo, no solo eso, sino que, además, otra pregunta más. O sea, si yo tengo el riesgo país en torno a los 2.000 puntos básicos, digamos, debería estar arbitrada esa tasa para que no sea un problema. Entonces, ¿cuánto da la tasa? Y la tasa te da en torno al 90% también. O sea, con lo cual, digamos, vos ves a este gobierno... ¿Qué pasa en esta mañana de sábado? Perdón la interrupción, pero quiero bajarlo lo más que se pueda, porque yo le pregunto a cualquier otro lado, ¿qué entendés del Fondo Monetario? No entendés nada. Lo que sí se entiende es que estamos ajustados como nunca, comenzando por la clase media, Javier. ¿Esto nos va a llevar a una más ajuste al privado? Obvio. Lo que está diciendo es que acá no se tocan los privilegios de la política, no se toca la casta. Y el que ajusta es el privado. Y que siempre el ajuste lo paga el privado, que es justamente el que genera riqueza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a generar crecimiento el señor Guzmán? O sea, a ver, cuando vos estudiás crecimiento económico, ¿cómo se crece? Se crece, acumulando capital físico, o sea, fierro, máquinas... Pero claramente, perdón, disculpame que te interrumpa, claramente, el ajuste en el privado va a ser que vamos a tener que nosotros pagar de alguna manera con nuestros impuestos, porque va a haber más impuestos. En principio te va a hacer más efectiva la presión, o sea, te va a perseguir para cobrártelos efectivamente. Es decir, aumenta, digamos, el mecanismo represivo y de persecución. Y además, van a hacer el ajuste, por ejemplo, en las tarifas. Si las tarifas las van a pagar algunos. No, pero a mí ajustame las tarifas, pero sacá subsidio, porque de fondo es lo que necesita la Argentina. Bueno, está bien, pero a ver, el punto es el siguiente. Vos podrías, por ejemplo, vos tomás las tarifas y cerca del 50% de la tarifa, ¿qué es? Impuesto. Ah, bueno, entonces podrían, digamos, duplicarle los ingresos a las empresas y no subirle el precio a las personas. O sea, ah, claro, pero el ajuste ese, ¿en dónde caería? Ah, caería en la política. No, no, no. La política no se toca. Javier, el presidente habló después del acuerdo este con una entrevista con una cadena rusa, habló sobre inflación y también habló del peso y te quería repetir una frase, dijo él, a ver qué opinás, que dice, necesitamos frenar, cuando habla de la inflación, frenar la especulación empresaria y transformar el peso argentino en una moneda de confianza y habla de un aprendizaje social. ¿Tenemos que aprender los argentinos a confiar en el peso, básicamente? Yo diría que todo aquel que en su vida apostó al peso perdió brutalmente. Es decir, es más, cuando te aparecen y te dicen que apuesta al dólar, pierde, anda y compra dólares. O sea, y esto está muy bien que lo levantes porque está en línea, digamos, justo al punto siguiente de lo que dice Guzmán también con esto de que la inflación es multicausal. No, no. A ver, lo primero que podríamos es decirle al señor presidente Alberto Fernández que con el tema de la inflación revise las entrevistas que él daba allá por el 2012, 2011, cuando le decía a Cristina que en lugar de mandar a los chicos de la cámpora a controlar los precios y a controlar los supermercados, fuera a preguntarle a Marco del PON que hacía con la emisión monetaria. ¿Por qué? Porque en aquel momento, digamos, esa versión de Alberto Fernández entendía que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un crecimiento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero que hace que pierda el poder adquisitivo del peso y que todos los precios en unidades monetarias suban. Entonces, primer punto, digamos, o sea, que el propio Alberto Fernández se reestudie a sí mismo y define quién es. O sea, porque antes estaba del lado de la evidencia empírica, ahora está claramente del lado de los delincuentes de la política, porque ¿qué es lo atractivo de esto de decir que la inflación es multicausal? Que la culpa de los consumidores, o sea, de nosotros, la especulación de los empresarios. La culpa de los empresarios porque quieren ganar plata, la culpa de los sindicalistas por cómo negocian, la culpa de los trabajadores. Ahora sucede que nada que ver con la emisión monetaria, dale vamos. O sea, en realidad es un problema bien lindo para la psicología, ¿no? De echarle la culpa siempre al otro y no hacerse cargo de lo que hace. Entonces, la realidad es que cuando Alberto Fernández declara algo así, la verdad que la gente, digamos, tendría más que sobradas razones para despreciar aún muchísimo más el peso. Entonces, la realidad es que si la idea de ajuste que van a hacer es que lo haga el crecimiento, cuando en realidad el crecimiento se produce por acumulación de factores y no por acumulación de demanda. Porque yo les hago una pregunta, yo tengo una empresa, ¿no? Digamos, una máquina que produce 100 unidades de algo. Y entonces, o sea, el modelo de crecimiento es, le doy guita a alguien, le doy papelitos, le doy papelitos para que gaste y rompo la máquina. ¿Usted qué cree que va a pasar con la producción? Se va a destruir, o sea, se crece del lado de la oferta, no estimulando la demanda. Bueno, con todo esto... ¿Puedo terminar el punto este? Entonces, ¿cuál es el problema de Argentina? Argentina es, con este modelo, digamos, o sea, se endeudó, subió el impuesto, emitió dinero, generó desastre y apuesta a este modelo. ¿Cómo va a terminar ajustando esto? Con más emisión monetaria, porque ¿quién le va a prestar a Argentina? A nadie. Digo, cuando quieran volver a tocar los impuestos, la gente ya se dio cuenta que el Estado es una estafa. Entonces, en ese contexto, ¿con qué se van a financiar? Con emisión monetaria, con señoriaje. Sí, ahora, ¿cuál es la contraparte? Que además la gente desprecia el peso. ¿Por qué crees que tenemos la brecha cambiaria que tiene? Porque, digamos, que realmente nadie quiere, digamos... Te lo sacás, compras o compradoras, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de eso es que va a haber más presión inflacionaria. Y con las cosas que dice Alberto Fernández, o sea, nadie va a querer tener dinero. Entonces, tarde o temprano, o sea, la tasa de inflación va a seguir creciendo porque seguimos, le sigue el gobierno echando la culpa al resto y no se hace cargo de su responsabilidad. Pero fíjate vos que el acuerdo ahí, o preacuerdo, o intención, todo el mundo salió, la mayoría, del arco político. Yo no. No todos, pero la mayoría sí. Es decir, es lo que necesitamos. A mí me da la sensación como decir, pasamos el fin de semana tranquilo. Ahora, yo quiero saber, si ya saben todos que es incumplible, que es inviable y que nos va a llevar a más de lo mismo, ¿qué va a pasar allí en la Cámara cuando esto se discuta, Javier? Yo. Porque en realidad nos damos cuenta cualquiera de nosotros que no pasamos ni por la puerta de la Facultad de Ciencias Económicas que esto no se puede cumplir. No lo sé, porque hay, digamos, una parte de la oposición que, digamos, no piensa distinto a cómo piensa Kicillof o cómo piensa Gourmand. Y parte del empresariado también. Ha dicho, qué bien esto, qué bueno. Son parte del problema, no son parte de la solución. Que caer en el default, esto fue como, bueno, un manotazo de ahogados, según el presidente, con la soga al cuello, ¿no? Con la espada de Damocles, manotazo de ahogado. ¿Por qué? Si no caíamos en default y ahí sí que nos íbamos a no sé dónde. A ver. Entonces todos están diciendo, bueno, porque con la amenaza de Cristina permanente, que no había que acordar con el FMI y que no había problema con caer en default, eso lo dijo Moró la semana pasada, estaba la tensión de, bueno, caemos en default. Entonces de repente arreglas y está bueno que arreglaran. No arreglaron nada. Bueno, está bueno que pagaron, quiero decir, que pagaron lo que tenían que pagar ahora. Bueno, vamos a ponerlo en estos términos. Porque son varias cuestiones. Digamos, la primera, lo que hay que entender es que, en general, en general, los países pagan su deuda, no la repudian. Primer punto. O sea, para que veamos la situación de anormalidad en la que estamos. O sea, en general, los países pagan sus deudas. Cuando los países tienen algún tipo de problema, recurren al FMI. Obviamente que no recurren todos simultáneamente, porque la cantidad de fondos que tiene el FMI respecto al mercado de capital es minúscula, por decir exageradamente, porque todavía es más chica que eso. Entonces, Argentina, digamos, tuvo problemas para acceder al mercado de capitales, entonces cayó en el FMI. Ok. Ahora, es un acreedor privilegiado que presta en momentos muy complicados y que la tasa de interés, además, es mucho más baja que la de mercado. Por lo tanto, a nadie se le ocurre discutir si se le paga el FMI. Es decir, el único pelele que se le ocurre hacer este planteo es a Guzmán. O sea, digo, a una persona razonable no se le ocurre semejante barbaridad. Ahora, estamos en el FMI porque, digamos, el mercado de capitales privados nos cerró las puertas y eso en realidad deriva de que tenemos una política fiscal absolutamente inconsistente. Ahora bien, la pregunta es, Mariana, bueno, hay que evitar el default, sí, muy bien. Eso. Bueno, lo que te están diciendo los políticos es que la cuenta la vas a pagar vos. Eso es claro. El privado. Es decir, lo que está diciendo es, no porque evitemos esto que es un desastre, claro. Pero... Que si explota, se lleva puesta la clase política, se lleva puesta a los parásitos y chorros de la política. Entonces, ¿qué hacen? En esta situación de pánico, sí, claro. En realidad se están cuidando a ellos mismos. Están cuidándose a sí mismos, tanto el oficialismo como la pseudo-oposición que piensa de la misma manera. Entonces, no, claro, porque esto, digamos, es más, hay una persona muy importante, la Cámara de Diputados, de la pseudo-oposición, que fue casi extorsivo lo que dijo. No, bueno, pero fíjense los empresarios, porque si defaultiamos, ustedes van a tener un gran problema. Y ahora, digamos, también vas a tener un gran problema porque te van a romper la cabeza de impuestos. La diferencia es que, en una, paga toda la sociedad y pagan más fuertemente los políticos, y en otra, pagamos todos nosotros y ellos siguen de joda. Y te digo más, el presidente en la entrevista esta al ruso dijo, bueno, ahora que se hagan cargo los empresarios de lo que pasa, yo lo interpreté que se haga cargo la clase media. Javier, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Llegó el momento a ver qué son, 10 y media de la mañana ya. 10 y media, se pasó volando.